¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si jugamos Tears of the Kingdom, pero con una pistola? Yo tampoco, pero vamos a probarlo. Vamos a intentar completar el juego y vamos a conseguir nuestro cargador para nuestra pistola. Esto siempre fue así, ¿verdad? Esta cinemática está totalmente normal, ¿no? Magazine. Tengo algo rarete en el brazo, ¿no? Tengo el brazo color cum, ¿no? Tío, mira, 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 mira. Munición de 9 milímetros, ok. Y... Bueno, son 10 flechas. Vale, o sea que la pistola va a ser un arco y madre mía la cantidad de munición que nos da. Pero me da igual, yo voy a hacer skips o speedrunners. ¿Eso? ¿Quién lo va a usar? Yo jamás. ¡Uy! No sé cómo me ha agarrado. ¿Quién queréis que sea nuestra primera... Víctima no suena demasiado cruel. ¿Quién queréis que sea nuestro primer ayudante para probar la pistola, chavales? Pistola. Vamos a ver. Vale. Bien, bien, vale, bien. Lo one-shotea. Un headshot no lo soporta ni los robots. Lo mejor de este mod es que sé que después del tutorial te dan otro arma más. The Legend of America. A ver, tengo curiosidad. ¿Cuánta caída de bala tiene la pistola? Pues no tiene casi caída de bala. ¿Y yo la rana, además? Bueno. ¿Y si le he disparado a la rana? Así es como cazaban en America. ¿Qué te crees? ¿Que un escudito te va a defender de mi pistola? Yo no voy a pillar escudo ni nada. Solo pistola. Vale, vamos a donde fusión y a ver si podemos fusionar el cargador con la pistola. Facilito. Lo que no entiendo es por qué no se dio la animación de recibir daño. El resto de arcos son arcos, pero tienen cajetines de balas. Me encanta. Bueno, libertad. Vamos. Buena dosis de libertad. ¿Esto revienta las piedras? No, no. A ver, es una pistola. No un zapapo. Tiene sentido. El héroe elegido por la pistola legendaria. 9 milímetros de pura pistola, chaval. ¿El cargador corta árboles? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que se me rompe el cargador! No ha hecho una mierda, tío. Como un hacha. No, 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 no. Solo pistola. Yo no hablo solo un idioma y el idioma es violencia. ¡Toma! ¡Violencia! ¡Headshot! Joder, este link no se le ha caído al brazo de leche que todavía... Es verdad, es el brazo de leche. Make Hyrule great again. El mod. ¿Qué pasa si le fusiono a la pistola? No lo puedo creer. ¿Cómo lo desfusiono, chavales? Me toca cargar partida. ¿Puedo, en plan, fusionar a las pistolas? ¿Esto? Ah, pues sí. Ok, ok. Full realismo. Tecnología zona vanguardista, tío. Pistola que dispara fuego, tío. Oye, ahora que lo pienso, esta cinemática es totalmente diferente ahora, ¿no? Es como... Dame la maldita batería. ¡Esto, eh! No me obligues a enseñarla, eh. No, 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 no. El dinero de la caja registradora, toma. Ah, no. Un arma rara. No, 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 no. Mira, no voy a usarla, pero voy a ir con la pistola y la navajita, ¿sabes? Así es como... Me pone farruco, te pincho con esto, ¿eh? Banda, ya se la saben. ¿Quieres probar mi nuevo bazooka, like-lique? Tres, dos, uno. ¡Pah! ¡Ostias! Que lo mata de una. ¡Dios! No sé si os dais cuenta de que la bala está separada de la pistola y eso me flipa. Mirad lo que nos traen. ¿Veis algo raro debajo del recuerdo? Zelda, te doy mi cargador a cambio de la pedazo de escopeta. Tío, quiero ver esto cinemático. ¡Qué buro! Mira este primer plano con la escopeta, cabrón. Mira, 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 mira. Uy, el cargador me está hablando. ¿Qué dices, cargador? ¿Pides violencia? ¿Por qué tiene filo? Es un cargador futurista. No me preguntéis. Tío, muchas gracias que esté mandando al pasado un cargador. Dios, please, que Zelda pille el cargador y le tira la escopeta. Tío, tío, Zelda con una maldita escopeta, tío. Grandelin, pasando las balas al futuro para que las balas sean balitas especiales. Y ahora tenemos nuestro pedazo de premio. No sé qué cojones es la foto esa, tío. La Master Shotgun. Ahora tenemos una pistola como arco y una pistola como mandoble. Me flipa. Y lo peor de todo es que aún quedan más cosas por hacer en el mod. Quiero repartir democracia. Fuck yeah. Oh yeah. Son muñecos para probar. O sea, no son seres vivos ni nada. No van a sufrir nada, ¿vale? Vamos a ver. Me flipa. Y a este, un disparito. Violencia. Lo que no sabíamos que necesitábamos en el Zelda, pero ahora todos queremos. ¿Veis? El brazo del Link va a juego con el pelo de Brunia. No necesito explicar nunca nada más. Espera un momentín. ¿Puedo fusionar esto? Oh, bro. Tengo una pistola. Al igual que me dio las baterías el weon golem, también me da Brunia la parabela. Brunia. La puta parabela. Tengo una escopeta fusionada a un puto rastrillo. Gracias. ¿Ves? Era tan sencillito, tío. Muchas gracias, tío. Vale, ¿qué pasa si fusionas escopeta con escopeta? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se llamaba el caballo de Perdigón? El caballo de Toy Story se llama Perdigón en España. En Latam se llamaba también así. Tiro al blanco es tiro al blanco. Tío, voy con una escopeta. Tiro al blanco no puede ser peor nombre. Chavales, posta del bosque. Estoy con mi doble escopeta. Terry sabe cosas. Y solamente os voy a decir que Terry es un infiltrado. Terry sabe cuál es mi verdadera identidad. Y me estaba guardando el traje, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Me he puesto el traje demasiado rápido. De hecho, la versión 1.1.1 es mejor para glitches que la 1.0. Porque va más rápido las pantallas de carga. Así que deberías usar la 1.1.1 y no la 1.0. ¿Es el pantalón el que crashea? Porque no cabe la pista. Ahora sí estamos fachas. Somos John Link. Oh, Link Week. Let's go. Tenemos que buscar a Felda. Y encontraremos el último premio que nos está escondiendo en este mod. Y con el que vamos a completar nuestro armamento para ir a por Ganon. Ganon, prepárate. Llegamos con todo. ¿Alguien sabe de qué banjo Week? Yo creo que Link está ahora con sed de venganza. Ganondorf le hizo daño a su perrito. El perrito de Link. Mira, quiere vengarse. Y le va a dar igual cargarse 20.000 centaleones con tal de poder ejecutar su venganza. Ay, mira lo bueno de la escopeta. Es que no necesito encender eso de forma normal. ¡Pah! Balazo de la escopeta. Escudo iliano. Habéis dicho que pinte de negro el pantalón iliano. ¿El pantalón iliano se puede comprar aquí? Vamos a computarlo. Tenemos pantalones ilianos. Pero no quedan tan mal, ¿eh? Bueno, Pocket Rocket con una fucking escopeta, chaval. La escopeta que tira cohetes. Me encanta. Vale, tú dame Pedernal. Vale, perfecto. Ahora ya sí deberíamos poder teñirlo. Mira qué traje más rico. Ya somos el John Wick. Lo último que nos queda hacer antes de derrotar a Ganon es ir a por Zelda. Vale, Zelda. Necesito mi cargador de vuelta. Te lo llevaste al pasado, weón. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué? El cargador ha evolucionado. ¿Veis? El cargador ahora... De él ha salido el resto del AK. Se draconificó para que el cargador fuera reforzándose. No es un arma más potente. No es un arma real. Qué guapo el Link fino sacando un AK de un dragón mientras un cohete está flotando, tío. La magia de Zelda Tears of the Kingdom. ¿Dónde vais a ver este combo en algún otro juego? Tío, mira qué escena más bonita. Sácalo, venga, va. ¿De dónde agarras el AK, Link? Es un poco raro, ¿no? Mira, mira. Pero, Link, por favor, no te disparas a ti mismo. Agarrada de la forma más ortopédica posible, tío. La espalda queda bien. Zelda también eligió la violencia. Oficialmente conocido como el Aptomat Kalashnikov. Un rifle de asalto operado por Gas. Que lleva cartucho de 7,62x39mm. Madre del amor hermoso. Tremenda bestia. El deseo de Zelda. Que lleves el AK para derrotar a Ganon. Me voy a pillar ya que estoy detrás. Nunca están de más. Digo, el AK es un arma. Oh, Dios. ¿Qué cojones es esto? Voy a cerrar y abrir, ¿vale? Porque el creador del mod dijo que de normal hay que cerrar y abrir para que funcione. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dispara rayos láser como si fuera la espada maestra? Eh, no sé cuánto daño hace esto, pero como encerramos aquí a Ganondorf nos lo fuqueamos del tirón, ¿eh? Es la verdadera AK maestra, tío. Vamos, vamos. ¿No empieza la música hasta que no toque el suelo? No empieza la música hasta que no tocas el suelo. Qué detalle. La verdad es que me flipa. Vale, Centaleón. Creo que este es el único enemigo con el que quiero luchar. Hostia, es turnipo que es rocket. Lo manda a la verga. Venga, va. Un disparico. Tuma headshot. Este arma está cheto, ¿no? Que este tío tiene como 7500 de vida. Eh, pero el Likelikos sí que está agando las hostias de armas indestructibles. Oh, my God. Indestructibles, ¿eh? ¿Por qué estoy disparando tan fuerte? Si estoy usando la escopeta, tío. What the fuck? ¿Esto no era la escopeta? Me cago en todo. Likelik al vídeo. Tú lo sabes. What the fuck? Mis armas de fueguito ya no existen. Oh, Dios. Toma, muere pesado. Mira las manos. Es tío puro snipe, ¿eh? No puedo lanzarlo, ¿no? Ostras, tú. Pero eso era la escopeta. Ay. Tengo que ir. Pero que esto es la escopeta. ¿Qué cojones? ¿Y el AK? Tío, no entiendo nada. Ahora todas mis armas están mamadísimas. ¿Se puede cargar un Gipdos? Y los putos Gipdos mamadísimos. Ahora es cuando querría el fuego. Fuera, fuera, fuera. Los putos Gipdos son inmortales. A ver, también te digo que ir con una pistola contra un zombie tampoco parece lo mejor. ¿Y si hago la del AK? Venga, vamos, atraviesen esta. A ver qué pasa con eso. ¡Eh! No está haciendo nada de daño. No está... Ah, solo ha hecho un hit y ya. Creo que voy a tirarles una bomba Zonan. Ay, mierda. Si no se tiraban las bombas Zonan. Dios, es tremenda explosión. ¿No les hace daño la bomba Zonan? Bro, ¿qué les pasa a estos Gipdos? Son inmortales. Me piro, me piro, me piro, me piro. Venga, explota, weón. Esa explosión me ha dado. Vámonos, 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 vámonos. Vamos para abajo. Ganon. Esa es la que te espera. Estamos listos. Venga, va. Pipa. Pistolita. Soy John Wick. No te acerques, ¿eh? Pistola, pistola. No me has hecho. Venga, vamos. A repartir democracia. Libertad. ¿Qué? Se me ha roto la espada maestra. Pues nada, tenemos la escopeta. ¡Vamos! Doble cañón, chaval. El AK-47 está bastante, bastante nerfeada por el bien de la trama. Quiero ver qué pasa si lanzo una escopeta. Hostia, estoy perdiendo armas, chavales. La libertad está acabándose. Cada vez hay menos democracia en Irule. No me gusta. Oh, man. Tendremos que ir a balazo puro con fruto de ignio. Toma, balazo en la boca. Venga, va, con la pistolita. ¿Cuánto daño? Buah, no sé si no debes hacer nada. Toma, disparo, bomba, chaval. Basuca. Oh, mis mamas han desaparecido. Fuera, fuera, fuera. Easy. Vale, quiero comprobar. La pistola, ¿cuánta caída de bala tiene? Espérate, pues si tengo cámara lenta. Vamos a ver. A la verga, que no tiene caída de bala. Dios, ¿desde aquí me lo puedo cargar? Esto es un sniper. Sniper, tío. Pim, pam. ¿Ya está? Vale, ¿y este? ¿Qué me ha caído? ¿Os sabéis lo que me ha caído? En la última fase, las bombas que estaba duplicando se quedaron ahí en el suelo. Luego, con los tornados de Hellminus se fueron para arriba volando. Y luego han caído y he spawneado justo donde estaba duplicando bombas, tío. No puede ser que tenga esa puta suerte. Un poquito para arriba. Toma. Oh my god. No, 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 no. Quita, quita, quita. Explosiones. Yo era el de las explosiones, balas y todo eso. Maldito seas, Hellminus. Otra mala. ¿Qué crees que a explosiones me vas a ganar a mí? Él me ha querido meter explosión. Yo le meto explosión. Dios. A ver, también te digo, sobrevivir a un escopetazo en el ojo pinta chungo, ¿eh? ¿Cuánto daño le meto? No le meto nada de daño. ¿Con la pistola? Nada. La reina Gildo lo ha querido. Toca volverle de color blanquito y democracia. Muy fantasma, muy todo lo que tú quieras. Pero una bala entre ceja y ceja no te la quita nadie, ¿eh? La quita, deja de molestar, anda. A la verga. Ganondorf. ¡Ganondorf! ¡Ganondorf! ¡No hay trato! Venganza por lo que le hiciste a mi perro. A balazos, que sufra. Toma. Sufre. Ahora se para las balas. Se ha parado una bala con la mano. ¡Ni de coña! Pues párate una escopeta en el pecho, chaval. La escopeta no le hace daño. Toma. ¡Y toma, weón! ¡Qué cojones! Ganondorf, qué guapo. Me ha cargado a los weones. Le he devuelto el ataque ese sin querer. Venga, va. Su buenísimo con el free rush. Pero no le mete nada de daño. Porque lo que mete el daño ultra mega intergaláctico es la onda esa super expansiva. Pero tranquilo, como tienes una pedazo de pistola, Ganondorf no da miedo. Tío, lo de que se pueda parar flechas, me encanta. Todo bonito con el traje. Venga. ¿Se me ha roto otra escopeta? ¿Qué crees? ¿Que tú tienes una pistola mejor que la mía? Se me ha roto la otra escopeta. Solo tengo mi cuchillo. Bueno, pues pistola. ¡Corre, corre, 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 corre! Toma, headshot. Toma, headshot. Ganondorf es bueno. Pero hay algo que nunca podrás parar. Una bala en la frente. Eh, mira esta cinemática. Qué rico. Me van a dar una pequeña nada. Saben que eres John Wick. Que con la pistola no necesitas nada más. Te van en tus propios puños. Levanta el puño de la victoria. Ejecutivo. Va con todo. La AK se rompió, pero ha vuelto. ¡Ey, esta vez está apuntando bien! ¡Esto está apuntando bien! Ojalá puede usar los rollos sniper. ¡Dios! Vale, a ver si disparo. ¿Qué pasa? Si disparo se queda esto. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! Déjame de pie. Tú, dragón culiao. Mira los disparos que he dejado. Se han quedado ahí como discos. Ya lo ves nipear. No le hace mal daño, ¿eh? Otro sueño cumplido. Destrozando ojos de Ganon con una puta pistola. Ganon, por mi perro. ¡Muere, pelotudo! Ataque final. Le metes... ¡Mmm! Le metes el AK. La mano del... ¡Ostras, tú! Rauru y Sonia en plan, te vamos a ayudar. Y tú me entras con un puto AK-47. Está tirando KUM. El KUM mágico. Otro mod terminado. Tirso The Kingdom, pero con una pistola. Los amigos, si os gustan estos mods, como siempre, suscribiros para vernos en el siguiente... Buen mod. Ha estado divertido. ¡Gracias! ¡Gracias!